Cuando él te llora, yo sería capaz de cantar así sin parar. Cuando él te sufrir, yo sería capaz de cantar así sin parar. Quiero verte feliz. Cuando él te sufrir, yo sería capaz de cantar así sin parar. Cuando él te sufrir, yo sería capaz de cantar así sin parar. Cuando él te sufrir, yo sería capaz de cantar así sin parar. Cuando él te sufrir, yo sería capaz de cantar así sin parar. Cuando él te sufrir, yo sería capaz de cantar así sin parar. Cuando él te sufrir, yo sería capaz de cantar así sin parar. Cuando él te sufrir, yo sería capaz de cantar así sin parar. Así sin parar. Yo sería capaz de cantar así sin parar. Cuando él te sufrir, yo sería capaz de cantar así sin parar. Cuando él te sufrir, yo sería capaz de cantar así sin parar. Cuando él te sufrir, yo sería capaz de cantar así sin parar. Cuando él te sufrir, yo sería capaz de cantar así sin parar. Cuando él te sufrir, yo sería capaz de cantar así sin parar. Cuando él te sufrir, yo sería capaz de cantar así sin parar. Cuando él te sufrir, yo sería capaz de cantar así sin parar. Cuando él te sufrir, yo sería capaz de cantar así sin parar. Cuando él te sufrir, yo sería capaz de cantar así sin parar. Cuando él te sufrir, yo sería capaz de cantar así sin parar. Cuando él te sufrir, yo sería capaz de cantar así sin parar. Cuando él te sufrir, yo sería capaz de cantar así sin parar. Cuando él te sufrir, yo sería capaz de cantar así sin parar. Cuando él te sufrir, yo sería capaz de cantar así sin parar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!